Y hoy, para homenajear a las mujeres, estamos recibiendo la visita de un cantautor a quien le tenemos mucho cariño, a quien estuvo por aquí hace unos años, es amado, adorado en República Dominicana, ya nos hacía falta volver a verlo, uno de los más románticos, que sin duda alguna ha conquistado el corazón de todas las mujeres y de muchos hombres. Y nos vamos a pausa, me están diciendo, tenemos que irnos a una pausa, ¿por qué? Así, ya ella me pone mal a mí. Y esta canción a mí me encanta. Este hombre ha hecho temas para todo el mundo, hasta el Manuel recientemente le ha grabado un tema, pero Fonsi, David Pisbal, ustedes conocen muy bien sus canciones, y a él, a Mauri Gutiérrez, dime corazón, una grande a Mauri. Dime corazón, ¿qué hacer? Si estoy sintiendo que me ahoga el tiempo, no sale bien la vida ni nuestros sueños, Dime corazón, ¿qué hacer con tanto y tanto sufrimiento? Creo que es algo que yo no merezco, pero es real y trato de detenerlo. Ay, dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme, es un dolor inmenso que quiere quedarse, tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle. Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable, te has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte, Y a nadie puedo hablar, solo he de preguntarte, ay, dime corazón. Ay, dime corazón. Ay, dime corazón. Ay, dime corazón. Oh